Es como una hora y media hora Calculo que ya la gente esta adentro Porque no veo colas... Afuera Aunque si puede ser que sea... hay una alfombra roja, red carpet Gracias Gracias Disculpen Disculpen Que lindo hace que la gente pasen por ahí adelante Hay un jedi que los recibe No me gusta Ajar tu hijito Ok, vamos a ir Gracias Gracias ¡Gracias!